Soy aquello que sueña con la libertad Capitán de un fronero junto a tu mar Soy aquel vagabundo que lo brilla en tu mar Soy hijo de un tiempo en un tiempo en un mar Y me gustan las películas que son que en el mar Se vuelve oculta, se vuelve un mar Y es que vengo del mundo que está más allá Y presumo de ser el desastre no volverá Sé que ya dónde estarás Que tu amor no es fácil rechazar Y es que ver tu cara en cada ser Tantas veces yo soñé Que soy mi amor, tu ser Su feliz volvido en todos los demás Soy el cantor de silencio que no vive en paz Me conformo con nada, con todo el mar Se vuelve un tiempo en un mar Y es que vengo del mundo que está más allá Y es que vengo del mundo que está más allá Y es que vengo del mundo que está más allá Porque tu amor no es fácil de copar No quise ver tu cara en cada mujer Tantas veces yo soñé que te soñaba Tú querés Tantas veces yo soñé que te soñaba Tú querés ¡Gracias!